Buenas chicos que tal como estáis tenemos nuevo video de Warzone Mobile y es que en el día de hoy hablaremos del parche que metieron hace unos días en Warzone Mobile Filtraciones del Modern Warfare 3 con mecánicas que podrían llegar a Warzone Mobile, también el aumento a 150 de vida, modo zombies filtrado para Warzone Mobile y muchas cosas más Pero antes suscribiros ya que el 94% que ve los videos no está suscrito así que suscribiros Y ahora sí que sí, ¡vamos a empezar! Resulta que hace unos días metieron un nuevo parche en iOS y en Android con el fin de solucionar errores y bugs Básicamente lo que hacen siempre cuando meten estos parches Y según el líder de desarrollo de Warzone Mobile el parche ha solucionado errores pero en algunos dispositivos de iOS ha habido un reinicio involuntario del límite de los FPS Es decir que en algunos dispositivos iOS ha vuelto el límite de los FPS pero parece que ha sido un error involuntario de los desarrolladores Porque de momento no está previsto que vuelva el límite de los FPS en iOS Sin embargo esta acabada de FPS como sabéis sigue estando en Android y es que ya lleva bastante tiempo, creo que más de un mes incluso Y para la gente que no lo sepa lo hacen para optimizar mejor el juego, en este caso en Android que es donde más optimización se necesita Ya anteriormente hubo una capada de FPS en Android y después de quitarla el juego se sentía mejor en cuanto a la optimización Así que es muy posible que eso pase cuando finalmente quiten la limitación de los FPS en Android Y además creo que cuando lo quiten también es posible que metan por fin el ajuste gráfico El cual está pendiente de que lo activen al igual que el FOB, el campo de visión El objetivo es alcanzar el rendimiento que está habiendo ahora mismo en iOS El cual es prácticamente perfecto al nivel de que podría salir mañana mismo Y siguiendo con el tema del rendimiento a nivel general este parche ha causado también nuevos problemas A algunos se les ha capado los FPS, a otros se les ha quitado, en algunos han empeorado los gráficos, en otros los han mejorado Es algo bastante random lo que ha pasado con este parche Por otro lado a algunos se les ha capado el tema del pin, es decir que algunos están teniendo problemas de conexión E incluso problemas al jugar con VPN Pues esto al parecer se habla de que tiene que ver con el tema de los nuevos servidores barra regiones Que van a meter en un futuro cercano Y que por eso están tocando algunos temas de la conexión para hacer pruebas y demás Así que en estos meses que quedan para la salida global el 10 de noviembre Eso sí, si no hay retrasos Vamos a tener bastantes cosas Se esperan las nuevas regiones, el FOB, el ajuste gráfico Y veremos si nuevos mapas de multijugador e incluso revisa Island para probarlo antes del lanzamiento global Después como sabéis dentro de dos días harán en Warzone el evento de revelación mundial del Modern Warfare 3 Que además ya se ha revelado también la hora del evento a través de los teasers que han ido sacando estos días La hora va a ser a las 7 y media de la tarde, hora española, el 17 de agosto Y este Modern Warfare 3, el cual nos lo van a intentar vender como un Call of Duty nuevo Pero que es básicamente un DLC del Modern Warfare 2, o sea han tenido 10 meses de desarrollo Es imposible que sean Call of Duty nuevo Pues va a tener cosas interesantes que es posible que metan en Warzone Mobile Recordar que en cuanto a las mecánicas se espera el Slide Cancel que ya está confirmado Y la cancelación de recarga Ambas podrían meterlas fácilmente en Warzone Mobile Pero es que además se ha filtrado que la vida del multijugador del Modern Warfare 3 será de 150 Ahora mismo es de 100 en el multijugador de Warzone Mobile Así que también podría ser cambiado fácilmente Porque las estadísticas de las armas del Modern Warfare 3 que también estarán en Warzone Mobile Tendrán las estadísticas modificadas y adaptadas para esa vida de 150 Además el sprint táctico parece que se regenera durante el sprint normal Lo cual podría añadir más velocidad al gameplay En cuanto a los mapas que podrían implementar en un futuro del Modern Warfare 3 al Warzone Mobile Como ya han hecho con algunos mapas del Modern Warfare 2 Pues son bastante interesantes también Y es que al parecer se ha filtrado que de momento Todos los mapas del nuevo Modern Warfare 3 que vengan del lanzamiento Van a ser mapas remasterizados del Modern Warfare original Es decir, favela, terminal, etc. No va a haber ningún mapa nuevo que hayan hecho exclusivamente para el Modern Warfare 3 Van a ser todos remasterizados Y oye, para sacar mapas malos como los últimos años Casi prefiero que metan los remasterizados que al menos sabemos que son buenos Y si el otro día os decía que se había filtrado que el Modern Warfare 3 tendrá zombies Y a lo mejor los metían en Warzone Mobile Pues en el día de hoy ha cogido mucha fuerza esa posibilidad Y es que un filtrador bastante creíble Ha dicho que Warzone Mobile tendrá en un futuro un modo zombies Aunque no ha dicho exactamente cómo será Cuando se habló hace unos días de ese modo zombies se hablaba del regreso del modo brote Que ya lo tuvimos en Call of Duty Cold War Pero lo importante es que parece que el modo zombies estará de vuelta en Warzone Mobile Y tampoco se sabe si estará desde un principio con la salida global O lo dejarán para más adelante Mi opinión personal en cuanto a esto es que creo que lo dejarán para más adelante Porque habrá más cosas importantes con la salida global Como el tema de la optimización y otras cosas más Así que chicos esta es la información que hay en el día de hoy Espero que os haya molado Déjanos un pedazo de like si es así Y nos vemos en la próxima Adiós